Solo conozco un lenguaje para programar Él ya va, quizás me pueda salvar Global Gangnam Ya va a comenzar ¡Busy! Global Gangnam 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Agritual! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos hablando de que la simultánea debe estar recogiendo el tema tiempo de todos estos juegos 48 horas lo cual es un reto el tema principal se llama ritual y en la sede de Cuba tenemos muchos temas que deben responder la fuente de inspiración también que es paz ambiental y violencia de género ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos haciendo un juego como de tablero parecido a un jueguito de tablero donde vamos a tratar temas del cuidado del medio ambiente ya la familiarización principalmente de los niños para que tengan en cuenta llevar un equilibrio un balance y vivir en armonía y para comer medio ambiente ¡Suscríbete al canal! 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 Nos divertimos muchísimo compartimos muchísimo es una de las mejores experiencias que hemos tenido en el desarrollo del videojuego de Cuba que espero que crezca a partir de ahora Se debería hacer más seguido este tipo de proyectos para desarrollar la motivación de la gente, ¿no? Es importante todo esto porque sin motivación no se logra nada productivo. Como ven, más eventos como este y más grandes todavía, aquí hay gente muy buena. Como hicimos ya una canción para el global, está mitad global, mitad pachamama, pero queremos hacer una global completa, queremos que se vea reflejado ustedes ahí, o sea, su lenguaje, su forma de hablar. Solo conozco un lenguaje para programar. Él ya va, quizás me pueda salvar. Global Gangnam, ya va a comenzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!